Un saludo a los que están conectados con 24 horas de Quintana Roo. En este momento la policía de Playa del Carmen está haciendo un barrido aquí en la playa de Juárez. Para que los bañistas que estaban, que por favor ya acaben de desalojar la playa, porque ya los vientos están empezando a pegar un poco aquí en Playa del Carmen. Y bueno, porque también ya la inclemencia del tiempo van a empezar a deteriorarse y representa un peligro que bañistas en la playa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.